¿Qué es la Navidad? Y que sea muy feliz para todas nosotros. Yo estoy muy, muy agradecida con ustedes. Ya ahorita hice un brindis aquí con mis hijos y yo les decía que estoy muy, muy agradecida con toda la gente que me ve, que me escucha, que me manda muchos mensajes muy, muy bonitos. Pues estoy agradecidísima con la vida, estoy agradecidísima con Dios. Yo le pido a Dios que me mande los medios y las palabras para poderlas seguir ayudando. Pues por este medio, amigas, yo quiero desearles una muy feliz Navidad y decirles que las quiero mucho y que nos vemos muy pronto. ¿Sí? Salud. Les mando un beso muy, muy grande.